¿Qué es lo que se llama Cuidemos el Voto? Que hay credenciales falsas, que hacen presión de sindicatos, entre otras cosas. De hecho los principales problemas que se recibieron era precisamente eso, que los sindicatos decían por quién votar. Entonces la gente estaba reportando a través de Twitter, a través de mensajes de texto, a través de email o directamente de la página. Y cualquier reporte que se recibía, había una serie de organizaciones de la sociedad civil que se especializan en el monitoreo electoral. Y ellos se encargaban de verificar la información. Una vez que esa información se verifica, entonces pasaba a la FEPAD para que la procesen penalmente. Como pueden ver en esta otra página, aquí viene todo el listado de los reportes, por ubicación, por fecha y por tipo de incidente. Y también viene si es un reporte verificado o no es verificado. Si no es verificado, sigue apareciendo en la plataforma nada más que no pasa a la FEPAD. Esto también ayuda para presenciar el sentir de la gente. Que la gente esté reportando mucho sobre un problema, puede que sea difícil verificar, pero por lo menos nos da un semáforo de cuáles son las percepciones de la ciudadanía en un tema en particular. Los reportes podrían venir con video o con foto. Entonces, como pueden ver en este reporte en particular, es una foto de un vale por mil pesos que será entregada en la presidencia de COSOL y ACA, que es Veracruz. Si muestras que votaste por un partido en particular a través de una foto. Viene con ubicación, viene que está verificado y también puedes discutir al respecto. O aquí hay otro, donde una señora está regalando gorras afuera de una casilla en Pachuca. Entonces, la gente está comentando, la gente está participando y lo que descubrimos en ese entonces, hace tres años, es que la gente ya empezó a ver las elecciones mucho más allá de nada más salir a votar, sino ya también a conversar de manera diferente, interactuar con sus conocidos a través de las redes sociales y también a defender que sean unas elecciones limpias. Entonces, ahora el problema ya no es tanto de que la gente reporte, la gente constantemente está cambiando y está interactuando de manera distinta. Más bien es cómo analizamos toda la información que está recibiendo. Y bueno, sobre eso vamos a platicar en la siguiente colaboración. Muchas gracias y mi Twitter es arrobaismjorge22 o arroba citybox.